Bueno, recuperamos la sintonía del Faro. Ha sido el protagonista hoy en el Club Encuentro, Manuel Broseta, con una conferencia muy esperada y queremos que también lo sea en el Faro esta noche porque es la noticia, es noticia la institución que preside que no es otra que el puerto de Valencia. Su consejo de administración ha modificado la polémica ampliación o piensa hacerlo en la confianza de que pueda sortear así la oposición que de forma evidente beligerante. A este crucial proyecto, un partido de gobierno como es Compromís. Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. Profesor, muy buenas noches, buena noche. Muy buenas noches, buena noche, Luis. Gracias por invitarme. Aurelio, la primera cuestión. Podemos ya dar por zanjada la polémica. Podremos decir que en marzo se adjudicarán esas obras tan importantes, tan cruciales y tan complejas también y que finalmente el puerto de Valencia podrá ampliarse como o que es la dirección de la Autoridad Portuaria. Bueno, a mí eso me gustaría. Ya sabes que yo siempre lo he dicho, soy una persona de consenso, llevo muchos años hablando y negociando con todas las personas que han estado a mi alrededor y me sorprende que un proyecto tan bonito, tan importante para la ciudad haya sufrido tantos ataques injustos, y lo digo con toda sinceridad, y lo que me gustaría es recuperar ese consenso. Yo creo que de alguna forma las modificaciones que aprobamos el otro día, bueno, no aprobamos porque simplemente se expusieron ante el Consejo de Administración, pero bueno, que aceptamos todos casi por unanimidad suponen, bueno, tener la mano y decir, oye, vamos a ver si por favor somos capaces de construir juntos que se lo merece la ciudad y el puerto. Eso es lo que ha sido un poco el Consejo de Administración del sábado pasado, buscar ese consenso que nos hace falta. ¿Alguna voz se ha levantado poniendo la alerta sobre si estos cambios podían alterar la competitividad de la obra finalizada y de ese gran proyecto? ¿Es así o no se va a ver mermada la capacidad del puerto en su ampliación? No, no, tranquilo, esto, hombre, no lo hemos hecho a la ligera, cuando actúas en una obra tan importante, ten en cuenta que son 1.500 millones de inversión en total, hay que tener las cosas muy claras, por ejemplo, con la supresión del dique de abrigo, pues teníamos un informe del propio Ministerio de Antiguo Fomento, que CEDEX, que de alguna forma nos vino a decir que estaba bien que estuviera en la prolongación, pero que no era imprescindible y que por lo tanto se podía obviar ese alargamiento. Si no hubiéramos tenido ese informe, pues no era la cosa tan fácil hacerlo, tomar esa resolución y lo mismo pasa con el dragado. Exploramos un poco TIL, que es la que podía adjudicarse finalmente la ampliación. Si era suficiente con 18, 19 metros, nos dijo que estaba tranquilo, que era suficiente, que con eso tenía para los próximos 15, 20 años, y por eso nos hemos tirado un poco a la piscina, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Estas cosas son muy delicadas y hay que tener cuidado con las cosas que dices y haces, ¿no? Es cierto que se ha jugado mucho con esa inversión de unas obras que en parte ya están realizadas, pero sobre todo se ha jugado también con los empleos que estaban al juego. ¿Cuántos empleos estaban en juego o están en juego en este proyecto? Hombre, vamos a ver. Si miramos solo el proyecto, de acuerdo con el estudio que presentó la Politécnica, que lo encargó por Peller, la CEP y la Cámara de Comercio, aproximadamente la nueva empleación podrían suponir unos 14.000 empleos adicionales, contándolo todo, ¿eh? De acuerdo, contando el efecto directo, indirecto, inducido, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese. El problema, que lo he dicho siempre, es que si al final MSC TIL, por cualquier circunstancia, no ganaba el concurso o no lo puede hacer o se retrasa mucho y se va a otro sitio, pues se va a llevar el tráfico que tiene aquí, porque lo razonable es que lo concentre en una plataforma logística que no tenga partido sus tráficos en dos sitios, ¿no? Con lo cual, el riesgo que es, no solamente es perder el que no venga, sino perder el que tenemos. Y eso es un tema fácil de entender. MSC tiene terminales en Yoyatauro, que está enfrente de nosotros en Italia, o tiene terminales en Sines, que está al otro lado de la península ibérica. Por lo tanto, pues, había que buscar una solución a ese problema. No podemos perder esa oportunidad. Presidente, ¿un partido de compromiso ha restado rigor o credibilidad, tanto a esos riesgos como a esos empleos que podrían perderse, de tal forma que usted ha llegado incluso a pedirles un poquito de rigor en sus declaraciones? Piensa que todo va a volver a su cauce. Recientemente, en una entrevista en Valencia Plaza, la vicepresidenta Valtra decía que esto al final es para favorecer a una empresa privada como MSC. ¿Qué dice a todo esto? ¿Por dónde empezamos? A contestar. Me has preguntado muchas cosas a la vez, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Puertos del Estado es una empresa pública. Es como Aena, o como Aena, ahora ya es medio privada, pero bueno. O como otras muchas, pertenece al Ministerio de Transporte que tiene las acciones y por lo tanto pertenece a todos los españoles. Entonces vamos a favorecer a MSC y a Costco y a PM y a todos los que vienen por ahí a prestar su carga y sus servicios. No sé si me explico. No se trata de favorecer a nadie. ¿Que al final la terminal la tiene que ocupar una compañía? Pues sí, claro, es obvio. Alguien la tiene que explotar. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero eso no significa favorecerles, que nos da unas buenas rentabilidades después en las inversiones que hemos hecho nosotros. O sea, es que es un simplismo tremendo. Y entonces, ¿qué está muy exagerado? Pues a lo mejor tiene razón, pero a mí me ha tocado ir a varios viajes después a explicarle a la gente por qué tiene tantas críticas. Una persona que va a invertir mil millones, una empresa que va a invertir millones en Valencia y que solamente leen la prensa críticas. Y habrá que explicarles qué ha pasado, ¿no? Y habrá que ir allí y decirles no pasa nada, estamos negociando, esto es un proceso lento, tranquilos, ya veréis cómo al final puede acabar saliendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy fácil decir que no ha habido problemas cuando no los has vivido en primera persona, pero yo los he vivido en primera persona, ¿eh? Uno de los frentes, digamos, más visibles o más efectistas que tiene aquellos que se oponen a esta ampliación o que sean opuesto a ella es el argumento ecológico. ¿Tiene algún calado este tipo de críticas? ¿Las garantías medioambientales están totalmente protegidas en este proyecto? A ver, vamos a ver. Un puerto siempre tiene impacto en el entorno donde está operando. Esto lo he dicho desde el principio y lo que hay que buscar son compensaciones a ese entorno. Bien, dicho lo cual, si ahora cogemos una foto aérea de cómo está el puerto, vemos que los diques de abrigo, que son los que pueden tener impacto, podrían tener impacto, ya están construidos. Y ahora lo que estamos discutiendo es si rellenamos en una zona o en otra. Y eso no tiene impacto, porque es zona 1, es zona interior del puerto, y por lo tanto no tiene ningún impacto ecológico lo que se va a hacer. Si lo tuvo, lo tuvo al principio, pero ahora ya no. Si lo tuvo, y digo si lo tuvo porque también se estudiaron todas las medidas posibles para minimizar ese impacto y hay informes de catedráticos de la Politécnica que dicen que no iba a tener impacto. ¿De acuerdo? Pero dicho eso, si lo tuvo, ya no lo pude tener más, porque ahora solamente es donde ubicamos la terminal. Entonces, bueno, pues yo entiendo que hagan ruido y que estén, no sé, nerviosos, pero les puedo asegurar que no es así. Y voy a dar algún dato favorable para que la gente lo entienda. La nueva terminal supone un ahorro de emisiones de CO2 del 98% respecto a la terminal que en este momento ya está operando MSC. No lo he dicho mal, he dicho un ahorro del 98% de las emisiones de CO2. Insisto, 98%. A ver si de una vez nos aclaramos con el dato. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque se ha comprometido a que va a ser una terminal completamente eléctrica, va a utilizar energías renovables, va a permitir que todos los barcos que vayan allí se puedan enchufar a la red y por lo tanto paren los motores y no hagan ni una sola emisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que nos estemos oponiendo a la terminal más ecológica que va a haber en el mundo cuando se inaugure, es que me deja perplejo. Lo digo con toda sinceridad. ¿De qué estamos hablando? Señor Martín, el presidente de la Autoridad Portuaria, gracias. Se le entiende todo. Se nota usted que es profesor universitario. Buenas noches, buena noche. Buenas noches. Buenas noches.